Juan Vila, jefe de bomberos, bueno, lamentablemente se confirmó, digamos, el deceso, finalmente hallaron el cuerpo de David. Sí, bueno, sí, era más o menos lo que no queríamos, ¿no?, que pasara, pero sí, apareció el chiquito y, bueno, ya lo llevaron al hospital en este momento. ¿Dónde fue que apareció? Bueno, apareció a pocos metros acá de Puente Blanco, yendo para la laguna. En un momento nosotros lo vimos a la mañana, cerca de mediodía, no se pudo sacar del agua en ese momento por la correntada. Bueno, después empezamos a hacer el operativo de Puente Blanco hacia la laguna, cambiando un poco todo el trabajo que estábamos haciendo para cuidar de que no se lo fuera por la compuerta y demás. Y, bueno, en ese momento, después, hace una hora más o menos aproximadamente, cerca del lugar donde se había visto primeramente, salió flotando el cuerpo del chico. O sea que estuvo, digamos, por unos momentos a flote esta mañana, pero después se hundió de nuevo. Claro, apareció esta mañana por un ratito, pero después se hundió, y, bueno, hasta hace una hora que apareció otra vez. Bueno, mucha gente hemos visto trabajando, ¿no?, en estas tareas de rastrillaje. Sí, sí, esto lleva a mucha gente, aparte por la dimensión del lugar, y aparte nosotros agotamos toda la instancia lo que es nosotros como locales, y a su vez el sistema también se pone en marcha, con los buzos tácticos de La Plata, que salieron a las 2 de la mañana de viaje, hoy a las 6 estaban con nosotros ya en el canal. Después, la colaboración de Bomberos de Alberti y de Chivicoy, que no alcanzaron a trabajar prácticamente. ¿Iban a venir también perros adiestrados? Sí, bueno, los perros estaban en camino, que son de Carmen de Areco, que también hacen un trabajo de búsqueda de cadáveres, pero cuando se encontró por primera vez, se hizo volver, pero pensábamos que no era necesario. Bueno, evidentemente es una tarea ingrata, ¿no?, para ustedes, pero sirve para medir además la capacidad operativa, digamos, de los servidores y de todo el sistema, como decías vos, cuando se da una desgracia a esta naturaleza, ¿no? Sí, sí, en el sistema, desde el punto de vista nuestro, se pone en marcha rápidamente, pero también, sí, es difícil entender, y entiendo a los familiares, que bueno, pasados los 20 minutos, después de todo lo que se hace, es lamentable, ¿no?, ingrato. Pero bueno, lleva tiempo, hay mucha agua, mucha profundidad, la realidad es no trabajar, no ocasionar más riesgos que ya hubo, ¿no? Sí, que se trabaja seguro, pero bueno, agotamos todos los medios, gente, colaboración de cuarteles de vecinos, los tácticos de La Plata, que son gente especializada, vinieron tres oficiales, con toda la unidad que tienen ellos, y creo que están en el cuartel nuestro todavía, porque habían ido a reponerse, porque estuvieron toda la mañana trabajando, nosotros colaboramos con ellos, también sumamos experiencia con ellos, y bueno, ellos también entienden que lo hacen seguido, que no es fácil, y se sorprendieron por la hora, ellos pensaban que iba a faltar más tiempo para que apareciera el cadáver flotando. Con respecto a las tareas que se suspendieron durante la noche, es casi lógico, ¿no?, porque se suspenden, pero por ahí hay gente que debería conocer un poco más con precisión, ¿por qué motivo es la seguridad la que está en juego, la seguridad de ustedes, de los que colaboran? Sí, está en juego la seguridad, después, bueno, hay muchas cosas que se hacen en forma visual, ¿no? Se mueve el agua, se tiran sogas, se mueven lanchas, y bueno, por ejemplo, si hubiera pasado el cuerpo a la noche, no hubiera visto nadie, estaríamos trabajando en otra parte del canal y no donde estábamos trabajando, así que si hubiéramos realizado un movimiento a la noche y pasaba lo que pasó a la mañana, tal vez estábamos buscándolo dos kilómetros atrás a la persona. Así que, y después, bueno, no se justifica, inclusive nosotros consultamos, no hay nadie que trabaje, ni siquiera la prefectura, con todas las herramientas, trabaja de noche buscando cuerpo en el agua, ¿no? Nosotros en un momento habíamos tenido otra lancha más a la noche, pensamos poner iluminación, pero consultado, ¿no?, la gente de los bomberos tácticos de La Plata dijeron que lo esperáramos y que ellos no trabajaban hasta que no tuvieran luz del día. De hecho, llegaron a las primeras horas de la mañana y se metieron al agua cuando, con la colaboración nuestra y ya de día, si bien temprano, nosotros cuando aclaró ya estábamos en el agua, pero no, no sé, es justificante, pero es entendible, bueno, gente que o no sabe o no entiende y yo también a lo mejor me quejaría, inclusive hasta tuvimos ganas, las intenciones de trabajar de noche, pero bueno, comento, hubiera sido peor tal vez, tal vez hubiera, se hubiera movido el cuerpo, hubiera pasado por el puente y nosotros estaríamos trabajando dos kilómetros atrás, nada que ver dónde estaba, pero bueno, es así esto, es ingrato, pero bueno, hay que entender a la familia, yo entiendo a la familia. Claro, Juan, muchas gracias en nombre de toda la comunidad por el trabajo, gracias. No, no, por nada, y bueno, esto es así, yo dije de ayer a la tarde que íbamos a hacer una tarea ingrata, que iba a llevar mucho tiempo, pero bueno, más no se pudo hacer.